Enamorado Enamorado Abierto tantas mujeres Tus encantos me enloquecen Tu mirada Tu sonrisa Y ese caminar que tienes que me inocita Iluminas como luna Llenas todo de fantasía con tu dulzura Hace tiempo que tu sueño quiero ser Suena ya el telefonito Que tu amor quiero ser No la vez no quisiera saber si ella me quiere Hey, hey, suena el telefonito, ay, consenta mi quieres Enamorada estoy, quisiera saber si ella me quiere Hey, 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 suena el telefonito, ay, consenta mi quieres Enamorada estoy, quisiera saber si ella me quiere Hey, 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 suena el telefonito, ay, consenta mi quieres Habiendo tantas mujeres Tus encantos me enloquecen Tu mirada, tu sonrisa Y ese caminar que tienes que me hipnotiza Ilumina, como luna Lleras todo de fantasía con tu dulzura Hace tiempo que tu sueño quiero ser Suena ya el telefonito No me hagas poder ser No la vez no quisiera saber si ella me quiere Hey, 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 suena el telefonito, ay, consenta mi quieres Que la gente que te hagas poder ser A lo mato, a lo mato 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 Telefónito, suena mis seres Quiero saber si tú me quieres Telefónito, no me desesperes Levántalo, quiero saber si me quieres Telefónito, suena mis seres Quiero saber si tú me quieres Telefónito, suena mis seres Quiero saber si tú me quieres Telefónito, no me desesperes Telefónito, suena mis seres ¡Fuera! ¡Fuera! Ringling 88